Línea de hit para el left field, viene una carrera para los toros, cuidado con los cuernos del toro. Ese es un hit, van reservas, el banco de todos los dominicanos, van reservas. La importancia de mantener el inning con vida, la base por bola que negocia Germín Mercedes, y miren que bien, se fue a la banda contraria a Tavares, colocó el batazo por encima de la cabeza del campo corto, anota Romney Simon, la primera de los toros en este primer episodio. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana, con Mexana, vive la vida sana. Hay un tiempo pedido, vamos a ver, será, es el trainer. Batazo peligroso para el jardín central, la bola pica, cuidado con los cuernos del toro, viene Simon para el agomano, no, segunda carrera para el equipo de la casa, en primera Germín Mercedes, la fuerza está en los toros. Ese es un hit, van reservas, el banco de los dominicanos, dominicanos, haz tus transacciones sin complicaciones, desde cualquier lugar a través de nuestros canales, van reservas, llegó safe, llegó seguro con Mexana, vive la vida sana. La colocó en terreno corto del jardín central, una pieza de bateo de Germín Mercedes, y si Simon está en segunda, no había dudas de que este hombre iba a anotar la segunda de los toros, ahí está, deslizamiento con la mano, toca el home, los toros amplían ventaja lentamente, está entrando el dirigente, José Offerman. ...para Bonifacio, aquí viene, roletazo, pronadio al terreno, pasó de hit, viene una, viene otra, el juego se empató, dos a dos. Ese es su hit de van reservas, van reservas, haz tus transacciones sin complicaciones, desde cualquier lugar, a través de nuestros canales, van reservas. El capitán se encarga de producir las dos primeras para el Lisey, empate el partido, un batazo, que si se encontraba con el guante de Smith Rogers, estuvo a punto de encontrarse con ella, pero tan rápido, obviamente, partió el terreno en dos, y fácilmente entran las dos carreras, y aquí, el Lisey produce luego de dos outs. Al bate viene Michael Hellman, el campo corto, tiene dos ponches en... Estaba sacando batazo de hit entre Rye y Centerfield, viene una, viene otra, se le cayó la pelota, viene el otro corredor, las bases se limpiaron. Los tígeres anotan tres aquí, y ahora ganan cinco por tres a los toros. Ese es su rite, van reservas, el banco de todos los dominicanos, donde acumula puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito, van reservas, van reservas. Veamos la repetición, se ha caído la casa aquí de Floyd de Dos Out, el imparable de Leyva, cuando fue a cortar, cuando fue a cortar el batazo, Jonathan Clase perdió la pelota, estaban corriendo todos los corredores, en conteo de tres y dos, y bueno, anotaron las tres carreras. Quienes habían cometido seis, en los primeros tres encuentros. Levantó la esférica, atrás el Ryefield, la pelota, atrás, atrás, la pelota, atrás, la pelota. Parecía que no, cuidado con los cuernos del toro. La fuerza está en los toros, hay cuadrangular para Ronnie Simon. Ese es un tablazo, van reservas, el banco de todos los dominicanos. Van reservas, estamos hechos de béisbol. Este es el hombre del momento, colocó números la pasada semana para competir. Este es el hacha para competir por el premio de jugador de la semana. Y esta semana, bueno, pues está colocando los mismos números, sigue una racha. Está sacando batazo peligroso entre Rye, centerfield, la pelota, contra el... No, se fue de honrón, se fue de honrón. Así que ahí está Mel Roja, una más para los azules, ahora ganan seis por cuatro. Ese es un batazo, van reservas. Acumula puntos utilizando tus tarjetas de crédito y débito, van reservas. Van reservas, los dominicanos estamos hechos de béisbol. ¿Qué palo ha conectado en este estadio Francisco Amichel y Mel Rojas? Entre el jardín derecho y central por todo lo alto. Ahí está, le dio justamente el ajuste y donde, diríamos, en la costura. Y mire cómo recorre la distancia y choque en lo más alto de la pared entre el jardín derecho y central. Gracias por ver el video.